Hola, hola. Buen día. Buen día, licenciado. Bien. Buen día, licenciado. Espero, primeramente, que estén listos, que estemos preparados para jugar de una forma muy interesante y para aprender sobre todo. Bueno, necesito que tengan a la mano sus implementos. ¿Tenemos a la mano los materiales pedidos? Ok, perfecto. A ver, no los veo. Eso es. Bien, como verán, una amiga está hoy jugando en clase. Y ella se ha enterado de la deuda histórica que tienen ustedes. Ojo, que esta deuda se basa solamente en la deuda de conocimiento que tenemos. Hay mucho conocimiento que tienen que adquirir, o quizá ya lo tienen, pero que hoy vamos a utilizar y vamos a ver qué tanto nos sirve el conocimiento que hemos acumulado hasta el momento. ¿Ok? La instrucción es súper simple. Enseguida, la muñequita va a empezar a cantar. Y mientras ella canta, ustedes van a ir comiendo el pan. ¿Ok? Es decir, lo van a ir comiendo, pero sin masticar demasiado. Van a ir, se puede decir, engullendo el pan en la boca. ¿Ok? Tenemos tres. ¿Con qué logren meter dos? Estamos bien. ¿Ok? Todavía no el agua. El agua lo vamos a utilizar después. Pero la instrucción es básicamente esa. Mientras va cantando, ustedes van a ir comiendo el pan. Cuando se calla, ustedes dejan de masticar. ¿Ok? Vuelve a cantar, vuelven a masticar. Se calla, dejan de masticar. Lo vamos a hacer a partir de este momento. El audio se escucha bien, ¿verdad? Ok. Bien dicho esto. Comenzamos. Licenciada, una preguntita. Dime. Yo no salí a comprar pan, pero tengo galleta, ¿puedo? ¿Con eso igual? Muchas galletas ya, vale. Pero tienen que ser hartas. Ya, aquí tengo. Ok. Hora de comenzar el juego. Dejan de masticar. Dejan de masticar. Mastican. Mastican. De nuevo. Más rápido. Eso es. Más rápido. Bien, ahora tal y como estamos, vamos a ir respondiendo preguntas. Ok. Preguntas de cultura general. Tal y como estamos. Y solamente si contestan correctamente, van a poder masticar un poquito más. Ok. Tal y como estamos, así con los cachetes bien inflados, vamos a ir respondiendo nuestras preguntas. Y el primero va a ser José Carlos. Bien, José Carlos. Pregunta para ti. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Mencione a tres actores bolivianos. Ah, buenos días, licenciado. Bueno, tres actores bolivianos. Uno sería David Santaya. Ya. Tres, dos, uno. Bien. Sanción para todos. Un bocado más. Siguiente. Brizna Sánchez. Brizna, ¿me escuchas? Brizna. Sí. Ok, perfecto. Pregunta para ti. ¿Cuál es el idioma más antiguo que pervive en Europa? Inciso A, vasco. B, inglés. C, catalán. Tres, dos. Vasco. Bien, muy bien. Pueden masticar. Agradezcanle a Brizna. Carlos Calizaya, tu turno. Lisen. Carlos Calizaya. ¿En qué parte del cuerpo se produce la insulina? Tres, dos. ¿En el cerebro? Uno. Nada. En el páncreas. Otro bocado, gracias a Carlos. Y para equilibrar las cosas, ahora nos vamos con Nico Aillon. Nicolás. Nombre de tres calles de La Paz, que comiencen con la inicial B labial. Corre tiempo. La Belisario Salinas. Bien, uno. Tres. Dos. Uno. Nos salieron colorados. Ya. Muy bien. Una más. Belisario Salinas, Buenos Aires y Batallón Colorado. Ahora sí. Muy bien. Pueden masticar. Gracias, Nico. Nos está salvando. Y pasamos con Iván Quisbert. Iván. A ver, una súper fácil. ¿Cuál es la novela más exitosa de la historia de la televisión? Un, tres, dos, uno. Iván. Marimar. Nada. Esa es la que más te ha gustado, pero no es. Así que otro bocado, gracias a Iván. La novela más exitosa de la televisión es Yo Soy Betty Lafea. Bien, siguiente pregunta, Luciana Paredes. Aquí, licenciada. ¿Cuál es el primer metal que emplearon los seres humanos? A, bronce. B, acero. C, cobre. A ver, a ver, ¿qué tanto? El cobre. Muy bien. ¿El cobre? Muy bien. Pueden masticar. Gracias, Luciana. Siguiente pregunta, Didmar Barrientos. Didmar, ¿estáis ahí? Aquí, licenciada. Muy bien, me encanta escucharlos así. Didmar, nombre tres ministros del Estado Plurinacional de Bolivia. Tres. Ministro Romero. Dos. Murillo. Didmar, te voy a hacer comer diez panes, porque me estás hablando de ministros de la transición, Dios mío. Pero, eso no es que yo conozco. Nada. Futuro comunicador social. Tienes chance de rebotar la pregunta a alguien. ¿A quién eliges? A Limber Conde. Limber. El futuro de 33 almas está en tus manos. Limber, nombre de tres ministros. El ministro Eduardo del Castillo, es el ministro del gobierno, la ministra de presidencia, que es Mariana La Prada. Ya. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Bocado para todos. Voluntariamente. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Lima, Romero y Lima, Prada y Castillo. Ya. Lima es ministro de. Justicia. 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 Muy bien. Provecho. Bien, puedes tragar. Siguiente pregunta, Cristian Salas. A ver, Cristian. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Ordena, licenciada, Cristian. Cristian, ¿con qué otro nombre es conocida la Plaza Morillo? Kilómetro cero. Muy bien, Cristian. Pasan un bocadito, obvio. Siguiente pregunta para Nicole Portucarrero. Nicole, nombre completo de la viceministra de comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia. No me acuerdo. Hay una voluntaria. A ver, Daneida, de ti va a depender que coman o puedan tragar. Gabriela Falcón Arubia. Muy bien, Gabriela. En esencia, sí. Gabriela Falcón. Estamos bien. Pueden tragar un bocadito. Y vamos con la siguiente pregunta para María José Escobar. A ver, Majo. ¿Cómo se llama la primera mujer que viajó al espacio? Opción A, Valentina Tereshkova. Opción B, Alexandra Tereshkova. Opción C, Amanda Tereshkova. Opción D, Valentina Tereshkova. Así que comemos un poquito más. Y nos vamos rápidamente con la pregunta para Luis Ángel Quispe. Luis Ángel, ¿cuál es el libro sagrado de los musulmanes? Ni idea, licenciado, no me acuerdo. Ah, ya, ya. Otro bocado y el libro sagrado era, a ver, Valentina. El Corán. El Corán, perfecto. Muy bien, gracias. Pasamos con la siguiente pregunta para Anaí Herrera. Anaí, mencione tres lugares turísticos de Bolivia. El Salar de Uyuni, Copacabana. Ya. Y el Valle de los Ánimas. Ya, bien. Un poquito. Pueden masticar. Gracias. Melina Mendizábal. Ya valimos, mija. Vamos a ver. Fecha y año. Fecha y año exactos del atentado al World Trade Center, o más conocido como Torres Gemelas. No. Verdad, ya valimos. No de acuerdo. Otro bocado. Ya valimos. Y ahora me va a responder esa pregunta Steven Villegas. Valimos otra vez. Iván. Dice, si no me equivoco, fue el once de septiembre del dos mil uno. Perfecto. Cuando ya tenías quince años. No, mentira. Perfecto. Pueden masticar un bocadito más. Y siguiente pregunta para Rodrigo Rúa. Rodrigo, por favor, mencione tres maravillas del mundo moderno. Tres maravillas. Tres maravillas. La torre Iper. Ay, no, estoy volado. Ya, ya fui. Ya, ya valimos de nuevo. Otro bocado. Pregunta, o siguiente pregunta para Wilmer Chura. Wilmer, menciona tres presidentes bolivianos. Presidentes o expresidentes bolivianos. Luis Arce Catacora, Evo Morales Ayma y Carlos Mesa. Ya, muy bien. ¿Pueden masticar en paz? Siguiente pregunta para Luis Salinas. Luis, por favor. Nombre del ministro de educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Ojo que esta pregunta es clave. Luis, nombre del ministro de educación de nuestro pueblo. Ya valimos de nuevo. Bocado para todos. Veo una manito levantada. Es de Daneida. A ver, nombre del ministro de educación vigente y actual del país. ¿Víctor Hugo Carlos? Volvimos a valer. Otro bocado. Brisa Chapetón. Dame el nombre del ministro de educación del Estado Plurinacional de Bolivia. No sé, dices ya. Otro pedacito. Iván, ¿quís ver? A ver. Iván. 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 Creo que perdimos a Iván. Montenegro. 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 A ver, otra vez. Marcelo Montenegro. Estamos valiendo la vida. Otro bocado Nico, a ver Adrián Kelka pero fue destituido Ok, entonces no hay ministro de educación el último era Adrián Kelka, bien voy a tener un poco de piedad con ustedes tomen un sorbito de agua solo un sorbito y pasamos con la siguiente pregunta por favor escriban al chat pongan yo quienes no han participado todavía Ok, Ailín Amos pregunta para ti por favor Ailín ¿Cómo se denomina el resultado de una multiplicación? Inciso A, múltiplo B, resultado C, producto Producto Ya, muy bien Estamos bien Siguiente Carlos Flores Carlos, estoy contigo ¿Me escuchas? Sí, Lissena Carlos, ¿cuál es el gas que se encuentra en mayor cantidad en el aire que respiramos? A, nitrógeno B, oxígeno C, carbono Oxígeno Error, nitrógeno Tomen un pequeño bocado de pan Francis Galler A ver, Francis ¿Cuál es el único mamífero que puede volar? A, murciélago B, avestruz C, águila Águila Error Murciélago Bocadito para todos Germayoni Díaz ¿Cuántos corazones tienen los pulpos? A, uno B, ninguno C, tres Tres Muy bien Germayoni Pueden tragar Pueden tragar Siguiente pregunta ¿Y si no tenían cinco? No Bueno, tal vez uno Muy buen tipo, ¿no? Pero Por lo general tres Bien Siguiente pregunta Geraldine Nombre tres cantautores nacionales Tres Te puedo decir, Bonnie, lo vi No Ya Vale Faltan dos El hermosa de los Chilajatón El hermosa o el hermoso A ver, definite Hermosa apellida, lo juro Uno más Y No, no Carlos Oscar Lizaya Veo que me quieres responder Tu turno Completa con uno Elmer hermosa Ya Muy bien Muy bien Gracias Siguiente pregunta Para ¿Quién me ha contestado todavía? Por favor Levánteme la mano Aunque sea en pantalla Edith A ver, una facilita Nombre cinco plazas de la paz Plaza Plaza Villarreal Ya Plaza Triangular Ya Plaza Murillo Ya Después Plaza El Cóndor Y Plaza de Plaza España Plaza España Muy bien Se nota que conoces Tu ciudad Muy bien Gracias Edith ¿Alguien más que falta responder? Danneida Danneida ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica de elementos químicos? A Helio B Argón C Hidrógeno A ver ¿Qué tanto se acuerdan? Muy bien ¿Recuerdas química todavía? Siguiente pregunta para Fanny Flores Fanny ¿A cuánto equivale el número pi? Inciso A 3.16 Inciso B 3.1416 Inciso C 3.4166 3.4166 Error Bocadito para todos Era 3.1416 Siguiente pregunta para Fanny Flores Ah no, ya le preguntamos Perdón Para Valentina Valentina Duke Valentina Nombre de tres presidentes o expresidentes estadounidenses Barack Obama, Donald Trump y Washington Muy bien Vamos bien Para que se reivindique Cristian Salas Mencione tres grupos nacionales folclóricos Chilacatum, Bonanza y Sabia Andina Muy bien Bien ¿Alguien le falta preguntar? O alguna pregunta que no haya podido realizar Carla Ramos Carlita Me olvidaba de ti Carla A ver Carla ¿Cuál es la canción más reproducida en YouTube? Hasta la fecha Despacito Una más Bien Alguien que quiera complementar la respuesta Baby Shark ¿Qué le dicen? Una canción para niños Bien Rápido para googlear creo Pero sí Ambas están como las más reproducidas Hasta la fecha en YouTube Bien Segunda fase De nuestra propia versión de los juegos O el juego del calamar Juego del hambre Ya lo quería volver Pero no Otra vez por favor Masticamos Cuando suene la canción Jugaremos Jogaremos, muévete luz verde. Jogaremos, muévete luz verde. Muy bien, ahora sí. Vuelvo. Mi amiguita ya no quiere jugar. Ya fue suficiente. Ahora sí, tomamos un sordito de agua. Dejamos de comer, ¿ok? Eso es, ahora sí. Respiren, deglutan. Mastiquen. Luciana ya me está diciendo que va a tener una indigestión fatal. Bueno, no solo ella, ¿no? Creo. Así que vayan a hacer ejercicio después de la clase. A ver, esta dinámica, mientras van masticando y vaciando la boquita, esta dinámica tenía por objetivo representar un poquito qué es lo que pasa cuando acumulamos y acumulamos conocimiento que no nos va a servir, pero tenemos dificultades con el que realmente deberíamos saber, ¿ok? No se trata en la historia de la cultura de aprender por aprender o de acumular o acumular por información, porque pasa lo mismo que nos había pasado hace un momento con el pago. Estábamos sin poder digerir y sin poder canalizar, sin poder recibir de buena forma todo lo que estábamos conteniendo en la boca, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el conocimiento. Tenerlo en cantidades no significa que te haga bien. Lo que sí tienes que hacer es ser selectivo con lo que aprendes, agarrar lo mejor de todo y tragarlo poco a poco. Se sentía muy bien cuando contestaban una pregunta, ¿no es cierto? Y ya sabían que, ah, ya voy a poder tragar. Es decir, voy a poder asimilar lo que estoy aprendiendo. Porque si solo acumulo, acumulo y acumulo y acumulo, no me va a ser bien, no voy a sacar ningún provecho de eso y no me va a ser útil. Pero si a medida que iba comiendo respondía bien, podía tragar, podía tragar, podía tragar. Esa es la forma en que el conocimiento tiene que llegar a nosotros. De a poco, asimilándolo y haciendo que llegue a ser parte de nosotros de la misma forma en que lo es el alimento diario. Ahora ya con agüita, qué bien se siente, ¿no es cierto? Poder tragar y ya tener la boca vacía y no solamente atestarla de pan, de pan, de pan. No es la idea. Y estudiar representa lo mismo. Hay que saber muy bien qué escoger, con qué me quedo, pero siempre nutrirnos de conocimiento, al igual que lo hacemos con el pan. Un pan en nuestro desayuno cada día nos hace súper bien, ¿no es cierto? Pero hoy tres panes en menos de media hora nos han sentado bien. Creo que no, ¿verdad? Entonces también es una especie de, no crítica, pero reflexión para que sea la forma en que ustedes, chicos, asimilen el estudio no solo en historia, sino en todas las materias. Tengan el conocimiento y el estudio como un alimento diario, como algo que los reciban cada día, poco a poco, no porque lo hagan de golpe va a ser mejor, no estudien el domingo para el lunes, no va a funcionar, se van a indigestar, su cerebro va a colapsar y no va a poder digerir todo lo que le están llenando de golpe. Pero si lo hacen poco a poco, día a día, de verdad les va a nutrir, de verdad les va a aportar y de verdad va a resultar en una experiencia enriquecedora y no traumática como la que acabamos de pasar. Gracias, chicos, por la buena onda. A ver, quisiera saber algunas de las impresiones respecto a la dinámica, si esperaban que fuera así, si no, o sea, si tenían una idea de qué íbamos a hacer. ¿Qué les ha parecido? La forma en que hemos saldado nuestra deuda histórica de conocimiento. Yo pensé que nos iban a quitar puntos de la nota final. No, ¿para qué? No, no tengo el corazón para hacer eso. Así preguntas al azar y luego ya votarnos de la clase ya. No, se acaba pues la diversión. ¿Qué voy a hacer? Ya me voy a quedar con tres, cuatro y los demás. ¿Qué hago? No es la idea aniquilarlos, sino hacerlos parte de nuestro proceso y demostrar que a todos nos ha ocurrido cierta dificultad de hablar con la boca llena, de no poder ser entendido, pero también la forma en que he realizado esta dinámica en conjunto con todos ha sido precisamente la de esa, de vean que estamos en el mismo tren, chicos, estamos en el mismo camino, con las mismas dificultades, pero con un poco de ayudita y con un sorbito de agua que siempre nos va a llegar. Siempre vamos a poder sobrellevar las dificultades, digerirlas y sacar de ellas lo mejor para nuestro aprendizaje. Cristian, por favor. Cristian. Se nos ha congelado el Cristian. Bien, mientras vuelve la señal. ¿Les ha gustado la dinámica? Ojo, van a hacer ejercicio después de esto. Por favor, un cardio de unos 15 minutitos y ya bajaremos, quemaremos las calorías que han sumado. me hubiera encantado hacerlo presencial, pero las circunstancias obviamente no, no admiten tanto contacto físico, pero sé que en algún otro momento vamos a poder realizar las chicas. Iván, por favor. Gracias, Lise. No, bueno, estuvo muy, muy buena la dinámica. Yo pensé que vamos a hacer figuras con el pan como en la serie. Pero, no, la verdad que estuvo muy buena la dinámica y sobre todo es importante aprender, ¿no? Cosas nuevas. Por ejemplo, yo no sabía que la serie más, bueno, la novela más conocida había sido Betty la Fea, ¿no? Y nada, Lise, estuvo muy, muy interesante. Gracias, Iván. Y efectivamente hemos podido ver tal vez pequeñas cositas o detallitos que se nos escapan en el día a día, pero que creo siempre suman. O sea, de química, de historia, de cultura general, de, ya han visto las calles, las plazas de la paz, nombres de ministros, son pautas de actualidad incluso que como futuros comunicadores tienen que dominar aquí. Entre más sepan, mejor, pero entre más constante puedan hacer la forma en que se nutren de conocimiento, muchísimo mejor. no lo hagamos de golpe como hoy porque va a ser divertido, sí, pero no nos va a aportar lo que realmente nos podría aportar el conocimiento como alimento diario tal como lo es el pan. ¿Ok? Gracias por la buena onda, chicos. Esta dinámica, su participación, su estómago también, les lleva a ganar 10 puntos que van a ser de muchísima utilidad. Van a subir indudablemente su puntaje, pero sobre todo nos hemos divertido, hemos roto un poquito la rutina de avance, 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 avance. Hoy también hemos avanzado, pero de una forma mucho más lúdica y estoy seguro que no van a olvidar y cada que vean el juego del calamar van a acordarse de su pancito. Dudo que quieran comer un pancito mientras la ven, pero van a recordar la experiencia, de eso estoy segurísima. Ay, gracias, Brizna, acabo de leer el chat, la Lyssen es un pulpo y tiene tres corazones. Me mató, me mató. Gracias. Bien, dicho esto, ya está registrada la asistencia, chicos, y estoy dejando un foro que es clave para el examen, ¿ok? Traten de hacerlo con calmita, lean, es una lectura en realidad sobre los once principios de la propaganda nazi que todavía hoy se aplican en las fake news, ¿ok? Van a ver cómo todas esas maquinaciones de la época, del periodo de propaganda nazi todavía hoy pueden ser vigentes. La indicación está en el foro, pueden contestar el foro hasta el sábado a las ocho de la noche, es decir, hasta mañana a las ocho de la noche, pero háganlo con calmita, vayan pensando bien y entendiendo, la instrucción está en el foro, es súper clara, se trata básicamente de encontrar en ejemplos de noticias cómo esos principios se aplican todavía, podrían ser noticias de prensa, radio, televisión, prensa digital, pero van a darse cuenta de que muchos de esos principios los hemos visto o los vemos a diario en televisión, en la prensa, en canales oficialistas, canales de oposición, medios neutrales, hay mucho que nos puede aportar, ¿ok? y ya saben, cualquier duda, por favor, al grupo de WhatsApp, pero este foro es súper importante ahora y les aseguro que si lo hacen bien ahora, también les va a ser de gran utilidad en el examen, ¿ok? No me fallen. Ahora sí, dicho eso y antes de que se corte la sesión, gracias por su buena onda, chicos, es un gusto pasar momentos agradables con ustedes y que vean sobre todo que la materia no es tan aburredora como se cree y todo depende de cómo veamos y cómo afrontemos las cosas, actitud ante todo. Nos vemos, chicos. Lizen, una cosita más, ¿no está el artículo en la indicación del foro, por si acaso? Sí, enseguida lo voy a hacer visible.